hola bienvenidos a Foxeo Vivo con el terremoto de Kansas hoy tenemos varios temas entre ellos las predicciones de los campeonatos del mundo de esta semana las peleas van a ser Maris Bradys contra Glowakki el primer nombre es un poquito difícil por eso no lo voy a decir voy a decir Glowakki porque se me hace complicado sería así tough Glowakki y pues la siguiente pelea pues no es de campeonato pero es una gran pelea del World Rocks Super Series sería Juniel Orticott contra Andrew Chivici de Estados Unidos Cuba contra Estados Unidos entonces por ahí sería Della Kian Arte Della Kian de las 112 libras el campeón de la asociación mundial de boxeo contra Tau Won Kang de Tailandia y la última pelea para mencionar sería Josh Warrington contra Gallaghan son peleadores del Reino Unido los dos son invictos de hecho Josh Warrington le gana a Franton por ahí la disputa del campeonato de la FI me parece y pues es un gran peleador y vamos a decir nuestras predicciones y vamos a decir lo que pensamos vamos a analizar nada más un par de combates para dejar para mañana el resto como siempre vamos a tratar de traerles la mejor información de hecho en la pelea de Maris Bredis contra Glowakki pues se me hace una pelea tan interesante porque de hecho los dos solamente fueron derrotados por Alexander Usik y pues la realidad es que pues son dos peleadores buenos con récords buenos bastante buenos no bueno pero antes de hablar de la pelea vamos a pedirles ese golpe al botón de me gusta o que no quede en esa suscripción aunque en realidad a mí lo que me gustaría es llegar a sus tarjetas porque su opinión es la mejor decisión y muchas gracias a los nuevos suscriptores que están apareciendo por ahí día a día muchas gracias y también muchas gracias a los que ya estaban suscritos porque aquí no se olvida uno de todos no que somos un equipo no una digamos una familia una comunidad que crece día a día y vamos a tratar de traerles la mejor información o la mejor opinión tal vez la información de repente pues se reparte no entre muchos canales pero nosotros vamos a dar nuestra opinión nuestro punto de vista y por ahí hay canales que pues van a atraer su propia opinión nuestro propio punto de vista y ustedes comparen a ver que es el punto de vista que en realidad les gusta aunque en realidad pues de repente vamos a decir cosas que comparten con nosotros y ahí va a haber días o va a haber ocasiones o en pelea donde no vamos a pensar igual pero pues eso es bueno que ustedes tengan un propio pensar y que a veces estén de acuerdo y a veces no eso habla de lo humanos que somos no que a veces no nos gustan ciertas cosas o no nos gustan las maneras o las formas o de repente alguien sabe quién va a ganar y de repente alguien se aferra que va a ganar el otro no entonces vamos a tratar de traer ese tipo de puntos de vista diferente y pues hablando de la pelea no mayris bradis contra globo aquí pues digamos que mayris bradis tiene un récord de 26 peleas 25 ganadas en 18 ganadas por knockout y los dos tienen algo en común no que fue la derrota con alexander usick alexander usick digamos que fue el mejor peso crucero de ahorita de bueno digamos que los dos o tres años pasados porque ahorita ya subió al peso digamos al peso pesado quien sabe si vaya a volver pero de hecho tenía una pelea con carlos tacán el fin de semana hace 15 días pero se lesionó por ahí ya no pudo hacer la pelea y pues hay nuevos prospectos que también están surgiendo en el peso pesado de hecho el peso pesado se está poniendo bueno y hay que hablar de ese tipo de cosas no ese tipo de cuestiones que el peso pesado nos está trayendo grandes nombres y de repente alexander usick se sube también no a combatir contra los pesados y vamos a ver qué tan que también le va porque hay grandes nombres no el mismo yo yo no no han dicho su última palabra andy ruiz surge como super estrella no ya ahorita ya digamos que en esta actualidad ya ya lo conocen en cualquier parte del mundo su victoria tuvo eco no internacionalmente entonces en cualquier nación ahorita ya cuando mencionan el nombre de andy ruiz pues ya saben de quién están hablando no y de repente hace como digamos un mes no nadie sabía quién era de hecho era un desconocido inclusive para los ingleses no y de repente por eso pensaban que iba a ser tan fácil pero bueno al final de cuentas nosotros los que ya sabíamos cómo era digamos andy ruiz que era un digamos que si bien es el cuerpo lento no para no decir el gordo pero eran movimientos rápidos no ágiles y todo eso pues lo habíamos señalado que era un peleador difícil un peleador rápido que no era nada que ver con el tamaño digamos que a bueno también a comparación de ellos que son unos monstruos no que son unos gigantes pues andy ruiz se veía chico y se veía gordo no a comparación de ellos y de repente el que no lo conocía iba a decir no pues este gordo chaparro ahorita lo vamos a dar en su queso no y pues no realmente no está así como como lo pensaron no y entonces bueno ya estoy hablando de la pelea porque me estoy desviando no desde una de la pelea de mario y veis desde el peso crucero contra los huaqui hablar del peso crucero hable de un signo y de la derrota que tienen en común y de ahí me salte que usted iba a saltar a los pesados y de ahí empecé a hablar del tema que todos quieren hablar no de andy ruiz pero hay que regresarnos no al tema entonces pues nosotros pensamos que el que lleva la de ganar tal vez a meryl predys no porque a pesar de todo fue digamos la pelea más difícil que le hicieron a alexander usick de hecho fue una decisión mayoritaria no no fue una decisión unánime y de hecho es un mejor papel digamos que bien pudo haber sido esa la final no porque digamos que murad gassiev a pesar de que le gana a dorthy cost pues llega llega a la final y digamos que lo estaba haciendo bien los primeros randes de repente pues lo empieza a dominar usick y se lo lleva no puesto se lo digamos que después ya controla la pelea y al último no le costó digamos que al final de todo pues gana alexander usick la final no del world boxing super serie y pues si ya al final pues sigue se coloca como el mejor crucero y pues ahorita al dejar la división pues de todos los cinturones se reparten por ahí de hecho ahorita esta pelea de maydys bladys contra lo guackis es considerada como la disputa no una disputa del de la omb para el campeonato de la omb de la organización mundial de boxeo y pues la de dorthy costas al parecer no no está sancionada por ningún organismo pero para mí es una pelea buena de hecho también voy a hablar de esa pelea porque tiene que ver con el world boxing super serie y es lo que estaba yo ahorita hablando no que después de que sube usick pues ya quedan los de mano y no eran nombres no eran nombres tan reconocidos pero como se hizo ese conjunto no como que se juntaron a los mejores se usaron el torneo y no solamente el único ganador no fue usick sino que ahorita y hoy en día pues ya todos volteamos a verlos a los pesos cruceros cuando era una digamos una división olvidada no que hicieran digamos que había grandes nombres pero no los mencionaba nadie este sabía ni siquiera y sabiendo que hace un par de años cuando cuando estuvo en su apogeo la división cuando estuvo este gran torneo digamos que la mayoría de estos peleadores eran peleadores invictos no de hecho mayris brady será invicto de hecho lo guacki era invicto dorthy costa era invicto murat casiel era invicto alexander us y que es invicto era invicto y sigue siendo invicto no porque fue el ganador y ahorita podría subir a los crucerías subir a los pesados ahorita como lo señalé y pero bueno todavía no tiene su combate no por ahí éste se le cayó la pelea con atacan porque se lesionó pero si ya está la división está agarrando muy mucha fuerza de hecho ahorita por eso es la razón que voy a mencionar la pelea de un niño el dorthy costa el cubano y pues va a pelear contra un estadounidense que también es invicto fíjese que han salido grandes nombres y pues al parecer siguen saliendo porque también ahorita si hablamos de las edades pues mayris brady tiene 34 años luego aquí tiene 32 años y un y el dorthy costa tiene 33 años digamos que entre estos cuatro que estoy mencionando a andrew tibiti y tiene 29 años no es serían más joven el norteamericano sería el más joven para para pelear no en esa en esa categoría pero vamos a ver qué qué es lo que trae a la mesa no porque para mí el favorito es dorthy costa no de hecho era mi favorito para el torneo de torneo pasado pero por ahí éste pierde su pelea contra murabia así no que al principio lo estaba llevando bien y de repente pues que así te empieza a dominar el combate hasta que lo no queda no y pero bueno era mi favorito para ganar el torneo pasado y bueno no no se le dio de hecho estaba yo porque como es el único bueno era el único latino para mí que tenía posibilidades reales de ganar no por el poder de puños que tiene que se caracteriza este nada que ver cuando hablamos del boxeo cubano hablamos del boxeo estilista del boxeo fino no del del pegar sin que te peguen de un estilo muy digamos muy fino no un arte digamos de boxear que los cubanos dominan o no pues digamos como todos los países no hay digamos que la mayoría pues si este tienen su estilo no pero siempre se toque no diferente no como el estilo de puerto rico o el estilo de mexico muchos dicen cuáles son pero realmente es difícil de escribirlo no más bien este tiene que ver con tú con sus personalidades y muchas veces aunque vemos peleas vemos peleadores buenos y como ahorita por ejemplo de orticos y por ejemplo el king con ortiz que son pesos grandes pues se caracterizan de ser este explosivo no y y de ser noqueadores que son digamos dos características que realmente son raras en el boxeo cubano no aunque realmente pues el boxeo cubano es un poquito más estético no bueno al menos para mí o tal vez si me equivoco por ahí también pónganlo en los comentarios no si este me estoy equivocando si tienen una mejor descripción porque a la verdad al haber habido tantos peleadores buenos no que que usan el estilismo como el island y lara o el mismo chacarri gondó no que son peleadores que o digamos como el ser los mayores exponentes tal vez es la manera en la que uno los ve pero pueden haber de muchos estilos no tampoco no hay que meterlos a todos en una caja pero de repente como al haber este cuando hay peleado un peleador tan bueno y pues el etiqueta así pues si viene otro y con el mismo más o menos el estilo del pegar sin que te peguen pues te empieza uno a relacionar no no pero si pongan los comentarios y este sí que ya tienen acerca del boxeo cubano pero para mí es un poco más estético a diferencia de uniendo ticos y por ejemplo el king con ortiz que son un poquito más efectivos a la hora de ir hacia enfrente no de golpear y no de esos golpes poderosos que que realmente digamos que bueno los no caos no son no son tan seguidos cuando hay un peleador de digamos que de boxeo estético no o fino casi por ejemplo son dominantes a la hora del combate de pegar y moverse y tocar este y puntear no como al estilo olímpico no como ganar esas peleas al estilo olímpico y pues si pueden este pelear de esa manera no y por eso yo decía de orticosa es un peleador que para mí o a mi gusto es demasiado bueno no y que tiene el poder para noquear a quien sea de repente como al tener ese poder se dejan llevar y este ir un poquito a abusar de ir hacia enfrente no y de repente pues si los contra golpean pero de hecho pues la resultado no porque tiene un récord de 23 y uno de 23 ganadas de 21 por no cabo y solamente una derrota que fue contra muragas y el por nocao y ya lo señalamos en el torneo pasado del world boxing super serie pero sigue siendo para mí mi favorito no de digamos que si fue mi favorito en el torneo pasado ahora sigue siendo mi favorito aunque en realidad pues este digamos que maris brady por ejemplo que ahorita con su pelea con globo aquí pues va a ganar el cinturón tal vez de la OMB o si no tal vez por ahí nos pueda sorprender globo aquí no porque globo aquí tiene un récord de 31 y 19 no también tiene su derrota con music también por decisión pero bueno y al final es lo que digo no que el ganador para más fácil y para mí que esta pelea la puede ganar torticos este con siempre tratarle de faltar al respeto a andrew tibiti y pues también igual si ganara andrew puto no pasa nada nada más me quitarían al favorito no que es lo que el único que estoy diciendo porque tampoco aquí no se le puede nuestro despreciar a nadie ni menos alguien que que de 17 peleas tiene 13 no cabo no entonces pues si tiene un poquito más del 50 por ciento como sería como el 60 63 por ahí por ciento de no cabo y pues si ya ya sería bastante alto no ya arriba del 50 siempre es alto y pues si la siguiente pelea pues de campeonato sería la de arte de la can ese es un campeón de las 112 libras de hecho el campeón hace fue hace dos años hace tres años que le gana a brian villoria fue una sorpresa total que era un campeonato digamos que iba a ser disputado por vacante no que estaba la asociación haciendo sancionando esa pelea vacante entonces se pusieron a pelear a brian villoria contra arte de la can y pues sorprende por ahí no ganándole esa decisión unánime y bueno fue digamos que fue de un solo lado ya estuve viendo la pelea y pues si le gana de gran manera a brian villoria de hecho todos pensábamos que iba a ganar villoria y pues realmente pues al final pierde no y pues este arte de la can se convierte en campeón del mundo de las 112 libras y es una división muy muy pesada muy difícil porque ahí también está con seitan acá y pues ya están digamos que otros peleadores de bastante buen buen nivel no entonces pues si pueden haber grandes peleas no de hecho creo que también está un sudafricano dije el que me parece no dije algo así dj un sudafricano y pues sí y también está el inglés no también me parece no recuerdo el nombre pero era el que pelea con con este español bueno ya vamos a hablar del campeonato en sí y no que gana que gana por ejemplo brian no le gana de la can a brian villoria pero lo va a disputar contra de un peleador tailandés y por la realidad que pienso que va a ganar este arte de la can lo va a ganar ese campeonato para mí lo va a ganar lo va a retener su campeonato fácilmente porque este peleador tailandés pues la verdad no se me hace muy bueno de hecho mañana este pienso caminar mejor este este combate pero vamos a ver lo que nos trae y también por allí viene jorge warrington que va a pelear contra galaham de hecho ese combate yo creo que lo vemos parejo es uno de los combates más parejos también por la razón de que pues los dos son peleadores invictos de hecho jorge warrington tiene 28 ganadas y tiene seis por la vía del knockout y no ha tenido ninguna derrota no tiene ningún empate y galaham tiene 26 victorias y tiene 15 no causa también tiene un récord bastante bueno los dos son de reino unido entonces pues van a pelear en en casa no y van a disputar ese cinturón de la fit que realmente pues yo pienso que puede retenerlo en una decisión un año jorge warrington pero pues galaham no es un peleador de este fácil es un peleador sumamente difícil que le va a ser una noche difícil a jorge warrington y pues si puede llegar a la decisión pero bueno a mi pronóstico pues yo le pondría a jorge warrington por decisión porque también esos peleadores ingleses no se caracterizan por inflar números no como ahorita que estaba hablando del tailandés voy a dar un dato no que este tailandés por ejemplo que pelea con Tela Kian tiene de sus tiene 20 peleas ganadas tiene 15 por knockout tiene una derrota una derrota por knockout de hecho perdió su primera en su debut contra masato marisa marisaya marisaya de japón y también tiene ocho peleas contra ocho ganadas contra ocho debutantes eso habla de habla muy mal de un peleador que pelea contra ocho debutantes o sea si es un peleador profesional peleando contra ocho debutantes entonces pues de hecho no se ha salido desde ahí luego porque dicen que inflan récords no y de esos ocho debutantes pues digamos que le gana a los ocho no jajaja y pues si tiene y tiene varias tiene más de cinco peleas con peleadores que tiene solamente tres peleas o menos y pues eso se ve mal no esto se ve mal en este mal que digamos tres que cinco peleadores solamente han peleado tres veces ocho debutantes ya estás hablando de 13 peleadores de las de las 21 peleas entonces las otras con peleadores de con más de cinco digamos que si tienen 10 10 ganadas y tienen cinco perdidas casi la mayoría no estaba revisando su récord y la verdad pues se me hace extraño como es que haya llegado este tipo a a disputar un campeonato del mundo pero bueno son de las cosas que luego no entienden aunque tal vez esté clasificado un quinto de por qué por su knockout contra puro debutante y pues son cosas que uno no no le gusta no que hay muchos que están formados en línea para para esos para para pelear para disputar un cinturón y de repente llegan estas oportunidades raras nos pero ojalá de un buen combate no para que no se le tache nada más de eso para que cuando si llega un knockout por ejemplo por parte de de arte de la quien pues no sea no sea como como para decir que nomás se fue a lucir o que escogieron el peleador entonces pues lo mejor sea que se haga la noche de su vida no que no todos los peleadores digamos buenos o malos se definen por un por un récord no sino que como es que a la hora de disputar un campeonato del mundo tienen este esa callardía para tratar de buscarlo no aunque realmente pues yo le doy muy pocas esperanzas por lo que estoy mencionando que es un dato sumamente extraño que haya peleado contra de ocho debutantes eso digamos que es como cuando tal debutante o que tiene dos o tres peleas pelear contra debutantes está bien pero ya este tipo ocho peleas contra ocho debutantes pues es mucho y cinco peleas con más con peleadores de más de tres peleas y sus demás peleas todas contra récords digamos que si tenía el récord que más más vi que era creo de 26 el digamos el otro peleador tenía 26 ganadas y tenía 10 derrotas o sea es un aunque realmente es menos de la mitad de las derrotas entonces pues si digamos que tiene como 30 peleas y tiene 10 derrotas y la mayoría de ellos tenían cinco y cinco o seis y cinco o diez y siete o sea son números muy malos no que enfrenten a ese tipo de peleadores pero bueno no no sé cómo se clasifiquen o no sé si este si los promotores se encontraron el rival ideal no para echar a pelear a de la quien pero bueno hay bastantes peleadores de 112 libras que que son buenos que podrían disputar ese cinturón de hecho me parece que está romano me parece uno de los nicaragüenses y está hay varios japoneses de hecho esta división está plagada de japoneses bueno no de calidad y de hecho está también un inglés ya lo he mencionado ahorita y pues si es una división buena pero no sé por qué como es que salen este tipo de rivales y bueno para ahorita que digamos que como la semana pasada bueno el fin de semana pasado que peleó buscar valdez en las 126 libras que ya está pidiendo a ver che que ya está pidiendo a medio mundo pues ahorita digamos jorge warrington pues si gana podría ser un potencial rival para para oscar valdez no porque de hecho nosotros quisiéramos que peleara contra carlos el júnior contra leo santa cruz o contra los campeones no ellos 40 no es uno de ellos y podría darse el digamos que podría darnos la pelea o el combate ahí esté entre ellos y pues sí o sea ojalá que se diera no porque ya parece que ya está hablando de ver che y entonces parece que ya es en serio tal vez se vaya a subir a las 130 libras pero hay que ver contra contra quien también no porque si suben de repente le dejan un título vacante no ha sido como luego lo hacen de que tratan de poner a peleadores digamos como lo hace bobano no que sube peleadores y los hace pelear con peleadores más chicos como el caso de scott quick aunque scott quick es un peleador bueno de nombre pero lo sube de la 122 a pelear el 126 no igual a este como le hizo marriega cuando venía de la derrota contra valdez lo sube a pelear a la 130 contra contra los machencos son cosas que señalamos que muchas veces a mucha gente no les parece no pero nosotros aquí estamos para decir la verdad no para decir una mentira ni para tapar a nadie si hacen ese tipo de cosas pues aquí se va a señalar no que digamos que la organización es lo que se caracteriza de hacer no de por ahí estoy darle muchas oportunidades al tío bob y pues eso depende de cada quien no porque todo de cada organismo tiene sus corruptelas y ya lo ha señalado antes entonces pues si al final pues son peleas que no digamos ya los pronósticos en sí serían esa no y pues lo de oscar valdez pues sería a ver si se puede dar la pelea con joss baddinton aunque realmente no no estoy seguro porque realmente cuál es el nombre más grande que ha enfrentado oscar valdez se ha enfrentado peleadores difíciles digamos con hombres más o menos no porque tampoco decir que es que es uno de los mejores que yo he visto tampoco no es el digamos el gran rival porque venía de un peso más abajo porque eso siempre lo ha señalado cuando vienen peleadores de peso de abajo cuando ya ha tenido dos o tres peleas en ese peso y de repente disputan el campeonato pues no hay que decir nada no pero de repente cuando suben de golpe pues no este no me gusta como señalar cuando es el favorito no cuando es el favorito por el peso y es el más bueno con bueno y el bueno más pesado casi siempre saca las de ganar y pues sí al final pues bueno ya vas a ver los pronósticos así ya lo dije pero los voy a volver a repetir maris verdes contra globo aquí pues pienso que va a ganar maris verdes tal vez una decisión dorthy cuts pues no es por campeonato me parece pero pienso que le puede ganar a andrew tibiti tal vez por knockout porque yo sé que el óptico tiene ese poder noqueador y de la quien yo pienso que va a ganar por knockout porque este tipo a pesar de que sólo tiene una derrota en su debut este pues pelea contra ocho debutantes contra cinco peleadores con menos de tres peleas y los otros peleadores bueno digamos que si ahí juntamos 11 serían no serían 15 peleadores de las 20 victorias que tiene entonces le quedan cinco y esos cinco tenían más de la mitad de derrotas que victorias no se tenían digamos tenían 10 y uno tenía 20 victorias y 10 derrotas y hay uno que tiene creo 7 derrotas y 10 ganadas o sea tienen más del 50 por ciento de derrota no entonces pues son digamos que números malos no para mí o al menos a mi ver porque o debería de pelear más contra peleadores que aunque sea tengan tres o cuatro ganadas en fila para que diga uno si se puede ser este así podemos darle una oportunidad no y de repente pues si tiene un récord bueno pero contra todo ese tipo de peleadores que ha enfrentado pues no no o sea digamos que de repente se va a enfrentar al campeón invicto con 18 peleas ganadas y 13 knockout cuando realmente nunca ha enfrentado un peleador así no es la primera vez que va a enfrentar un peleador digamos invicto si ha enfrentado a 8 porque los debutantes eran invictos los debutantes eran invictos todos no ni uno había perdido pero tampoco habían ganado pero no bueno son cosas curiosas que realmente no deberían de pasar pero pasan y pues si al final pues sí bueno entonces seguimos bueno ya lo repito todo rápido porque se me va la se me va la onda entonces es maris bradis por decisión dos chicos por knockout de la quien por knockout y jorge cuarenton ganaría por una decisión apretada no yo diría que es muy difícil aunque si ganara galahán pues ya no lo como pronóstico mi pronóstico sería jorge cuarenton por una decisión unánime pero yo digo este galagan kit galagan pues es demasiado difícil y pues él podría también sacar el triunfo no tiene un récord bueno de 26 contra 15 de 26 ganadas 15 knockout 0 derrota no los dos son peleadores invictos eso lo hace más difícil y los dos son del mismo lugar son peleadores que se van a enfrentar en su propia casa estaba señalando algo con los de con los del reino unido no que en el reino unido por ejemplo son varias islas no pero son varios países por ejemplo está inglaterra está gales está escocia está irlanda son entonces todo eso conforman el reino unido no que realmente eso es lo que significa entonces por eso muchas veces no quisiera decir inglaterra porque realmente a veces decir del reino unido pues son todos esos países no que forman esa gran isla que se terminaría llamando reino unido y si es un este si es un digamos que son del mismo lugar aunque realmente específicamente el país no no estarían no estaría muy seguro para no regala pues no voy a decirlo no porque de repente si lo sé pero no este también sería muy tonto de mi parte decir alguna cosa sin la información correcta y pues si al final eso serían todos mis pronósticos y este vamos a hablar a ver mañana tenemos temas no también podríamos hablar de lo mismo pero en realidad también quiero hablar de su limón barrera voy a hablar de su limón barrera y hay otras dos peleas de el peso crucero que puedo señalar para mañana y voy a hablar de eso entonces pues si al final eso sería lo que lo que hablaría no en el tema de mañana también sería cuba otra vez hablaría de los cubanos porque ahorita especialmente para wordbox en super serie nada no hay este tantos peleas de tantas peleas de hispanos no tal vez sería más digamos hablar de tóxico si mañana voy a hablar tal vez de su limón barrera que también va a tener una pelea muy difícil este linda semana vamos a ver qué tal qué tal le va pero mañana vamos a hacer ese análisis y por ahí vamos a sacar temas no como siempre sacando temas y viendo de que se habla porque hay muchos temas que podemos o que podemos manejar para el día de mañana y vamos a estar listos no para decir esos temas aquí y pues sí que más pues decir el resumen de la semana pues sí creo que la mayoría pues ya sabe que ganó óscar valdez no de gran manera aunque pues digamos que decir que ganó casi la mayoría de la mayor parte de la pelea no quiere decir que la dominó no porque fueron grandes disputados no aunque al final los ganaba óscar valdez y que si sacó la mejor parte y por ahí lo lleva la don en el número 5 no en el round 5 y pues gana no gana una decisión unánime y de triple g pues nada más decir que él sigue en lo suyo no que quiere tratar a canelo álvarez pero parece que canelo álvarez tiene otros planes vamos a ver qué es lo que pasa no porque al parecer bueno yo escuché un rumor no sé si sea verdad no tampoco no quiero pecar de mentiroso pero parece que quieren hacer la pelea con con el mío y que sabe si vayan a hacer la pelea con de mí o tal vez que se haga o también están hablando que puede hacer en las 168 libras pero al final quién sabe si se vaya a hacer no y pues tampoco no quiero decir afirmar algo que no me consta aunque todo y todo apuntaría que sí porque también no se ha hecho la no se ha hecho no se ha firmado con con demetri sandre este acolo quien oscar de la olla le mandó un tweet que decía este que si quería pelear con canelo que necesitamos en turón y también a este digamos que el otro que lo reta es que es calum smith por ahí este no no ha recibido respuesta no entonces pues yo creo que la pelea que tiene más posibilidad de hacerse es contra el mío aunque en realidad pues todos quisiéramos la pelea con golotkin bueno en lo particular a mí me gustaría más la pelea con demetri sandre por la unificación no por lo que significa la unificación para mí al menos para mí no sé para los demás o para la demás gente también puede poner comentarios que es lo que piensan o que que es la pelea que les gustaría más ver este de canelo álvarez contra de mí o contra demetri sandre contra calum smith o pues ya sería algún otro nombre que ustedes pusieran pudieran poner por ahí no y pues tampoco voy a dejar de lado a triple g y bueno este pues ya dije mis pronósticos y pues no se se olvide dar ese golpe al botón de me gusta de no quieres la suscripción en que en realidad a mí lo que me gustaría llegar a sus tarjetas porque su opinión es la mejor decisión y este muchas gracias por verme y gracias a los nuevos suscriptores aquí estamos para ustedes este muchas gracias boxeo vivo donde se ayuda el boxeo